Música Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi nuevo canal En este canal pues pienso hacer un poquito de mi vida personal Y otros vlogs que no sean tan producidos como en el otro canal Cosas referentes obviamente al mundo cristiano Pero hoy voy a hacer un video de Halloween ¿Por qué quise hacer este video? Porque el otro día vi en un canal de televisión cristiano Un programa donde hablaban de esto Y me quedé así, ¿es en serio? No, tengo que sacar lo que yo vendo, tengo que decirlo De verdad, y me preocupa Y por eso les voy a pasar en este mismo video Ese programa que yo he visto para que me entiendan Y para que también despejemos muchas dudas Y está bien que tengamos dudas, no hay ningún problema Este tipo de cosas suceden de acuerdo también a nuestro crecimiento espiritual Y a nuestra intimidad con Dios Y de acuerdo también a nuestra crianza ¿Por qué no? A veces decimos, pero a mí me han creado de una forma A mí me han creado de otra forma Y eso es lo que vamos a tratar de que hagamos hoy día Que reflejemos a la luz de la palabra del Señor Las cosas y no de lo que nosotros pensamos A continuación te dejo con el video para que me entiendan Y para que vean de qué va a tratar el video de hoy Por aquí tenemos otra pregunta de Brenda Silva ¿Por qué va a llevar a mi hija disfrazar de Angelito? El otro no, de yo de Moisés El punto es el participar Si lo disfrazas de Angelito o de Diablito El participar es lo que está incorrecto De esa fiesta de Halloween ¿En dónde? ¿En dónde? Ah, yo quería los dulces Yo creo que es una fecha peligrosa El participar de Halloween Y salir a la calle a pedir un obsequio O te hago un truquito o lo que fuera ¿Qué es lo que hace aquí? El trick or treat Esto lleva a los druidas de aquel tiempo En Gran Bretaña Cuando tocaban las puertas de esas grandes mansiones Y lo que querían era que le dieran una doncella Y la sacrificaban Y decían las mismas palabras ¿Qué le puedo decir a una criatura de 3 años, 4 años, 5 años Que viene ahí con una cara toda linda Vestido de princesa Yo no creo que haya un Yo no creo que ellos estén participando De algo negativo No estoy diciéndole a nadie Que lo haga, que no lo haga Pero yo no creo que sea tan malévolo No sé, estoy mal Estoy impecable Ahora en por mí No sé Sí, tú tienes que hablar por ti fuerte Muy fuerte, presidente Yo pienso Yo soy también un poco flexible en esto La pregunta iba a disfrazar a un niño Yo creo que no hay ningún problema En disfrazar a un niño Yo coincido con el Pastor Delgado Es depende de dónde yo lo voy a llevar El ambiente en el que yo lo voy a exponer A estar disfrazado Pero si yo hago una fiesta con Bueno, mis niños son muy grandes ya Pero con niños de la iglesia o de escuela dominical Y los disfrazamos y ese día cantamos y bailamos y disfrutamos Me parece que no es Yo creo que en la iglesia hay que proporcionarle a la gente Lo que el mundo da Pero de manera correcta ¿Verdad? Los niños pasan una presión tremenda por esto del Halloween Tremenda Y nosotros deberíamos proveerles algo donde el niño por lo menos pueda disfrazarse y vestirse bonito Acuérdate que Halloween es la fiesta de las brujas Y este es el punto clave Es una celebración de brujería De calaveras Una celebración de cosas raras Las películas que empiezan a salir en octubre son los temores más grandes De que inyectan corazones Niños se pierden Los grupos satanistas Los satanistas No yo simplemente satánicos Satanistas Que adoran a Satanás Activan en la misa negra Como esta que le llaman Y hacen cosas horribles en este mes Esto no es una fiesta para participar Es una activación de muñeca Pero no sacrifican niños Porque eso ya habría un montón en la cárcel Aquí yo he pasado muchos Halloween Y eso de que sacrifican niños y todo eso Eso también no podemos caer en hablar cosas que no Se ha visto que niños se pierden a grandes números En esta fecha más que otras Hablemos el primero de noviembre, Pastor Hablemos el primero de noviembre otra vez El programa de Pregúntale al Pastor Sacamos las noticias Aquí en este país y en otros países Díganos a dónde se desaparecieron niños y todo eso Yo creo que lo llevamos Que existe, por supuesto que existe Que existen las fuerzas del mal Por supuesto que existen las fuerzas del mal Que existe gente que no va a hacer daño Por supuesto que sí ¿Cuántos niños se envenenan Es todo Halloween por dulces que le dan envenenado? Tocando puerta Ahora, algunas iglesias hacen el ¿Cómo se llaman? El Holy Wind y no Halloween ¿Holy siendo Santo Wind? No sé qué significa Y hay otra participación Hay dos participaciones Hay una cosa que es para glorificar a Cristo Y que los niños se entretengan Y la otra es la actividad esta de Halloween Que es el Día de las Brujas Y el punto es ¿A dónde tú lo llevas? ¿Qué onda con esa pregunta? No sé si hoy a ti te ha desesperado como a mí O te ha desesperado como ¿Qué está pasando? No Digamos por la persona que ha preguntado Porque es normal que nosotros tengamos dudas Todos los días hay dudas de la Biblia No todos conocemos toda la palabra Y además cada día vamos creciendo y aprendiendo Eso está totalmente entendido Lo que me preocupa de esto son dos cosas La primera es que Ya se están haciendo este tipo de fiestas Ya hay fiestas para niños de Halloween disfrazado de bueno O cosas así O ya hay pastores que están aprobando estas cosas dentro de sus iglesias La segunda cosa que me preocupa Es que hay todo un panel de pastores líderes Ahí en ese programa Dando consejos Cada uno es como líder o cabeza de su iglesia Y aparte de eso hay un millón de personas Millones y millones de personas viendo el programa Y creo que hay mucha diversidad de opiniones Que confunden más a las personas que cualquier otra cosa ¿Y por qué las confunden? Porque hay una palabra exacta que se menciona En lo largo del video Es que yo pienso Yo creo Y yo, yo vino Yo digo Y esas cosas son Sinónimo de que Nuestra cabeza está opinando Más que la opinión de Dios Es una hibridación que está pasando de la iglesia Con las cosas del hombre Cuando las personas El hombre, el líder Ponen más su mano en las decisiones En las cosas Que preguntar al Espíritu Santo Y creo que es por eso que están pasando todas estas cosas Dentro de la iglesia No solamente lo de Halloween Pero este video es de Halloween Así que voy a hablar de eso En realidad Y lo que me preocupaba es que Ya ha habido personas que han dicho Sí, hagamos una fiesta de disfraces ¿Por qué no hacerla? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es? ¿Qué tiene de malo que nuestros hijos se disfracen? Y todas esas cosas Vuelvo a repetir La guía de la iglesia O la cabeza No es el Espíritu Santo Yo no estoy haciendo una crítica Mala O ¿Qué se dice? Crítica ofensiva O deconstructiva No sé No estoy apuntando ni juzgando a nadie Sencillamente quiero que hagamos este paso a paso Veamos y analicemos Y yo después les voy a dar versículos y cosas Para que ustedes vean Que lo que importa es respaldar lo que hablamos Y lo que hacemos en nuestra vida Con la palabra Y no con el Yo creo Yo pienso Mi pastor dice Yo me soñé O me imaginé una vez Sino que tratamos de buscar siempre, siempre, siempre Lo que Dios dice Y la palabra del Señor En el libro podemos ver también Una contraparte Muy buena De uno de los pastores La cual menciona algo bien importante Que no se trata de que Ay, es malo disfrazar al niño Sino el hecho La fiesta El medio Y todas esas cosas Quizás otro día Puedes hacer una fiesta de disfraces Para el cumpleaños de tu hijito Para cualquier otra cosa El hecho en sí es la fecha El hecho en sí es Todas esas cosas Y ¿Con qué mentalidad está creciendo el niño? De que sí, 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 sí Tengo que hacer esas cosas De que Uy, en la iglesia también hay un Halloween cristiano Nada, me quiero ir a un Halloween cristiano Esas cosas no funcionan También escuchamos la opinión De una de las pastoras ahí Que menciona que Hay que ver la forma De hacer que el niño Tenga su propio Halloween O esas cosas Definitivamente Tenemos que instruir al niño En su camino desde chiquitito Para que él sepa Que las cosas del reino de Dios Son mucho, mucho, mucho Mucho más importantes Mucho mejores Y dice la palabra Que se haga aquí en la tierra Igual que en el cielo Y eso es todo No son solo cosas De la iglesia No son solo Orar antes de almorzar No son solo esas cosas Sino todo, todo lo que uno va a instruir A su niño Otra de las cosas muy impactantes Que menciona la pastora Es que La iglesia Debe proporcionar a la persona Cosas del mundo Pero del lado bueno O una cosa así Pero no puedo pensar Y la misma palabra Dice que el mundo No tiene nada que ver con la iglesia ¿Qué cosa nos puede proporcionar el mundo? Que lo podamos transformar Y que sea bueno Si ya tenemos al reino de Dios No hay nada en el mundo Que podamos transformarlo A herirlo a la iglesia Nada Que sea mejor A lo que el reino La comunión con Dios Puede dar También se menciona en este video El Holy Wind O sea Santificar el Halloween Más o menos Santo Y no hay nada que ver O sea No puede santificar una fiesta O mezclar una cosa Del mundo con la de la iglesia Por favor Por favor Por favor O sea Es muy importante Que se estén Haciendo estas cosas en la iglesia Pero ya hemos recapacitado Acerca de que cosas No pueden entrar en nuestra vida Así que nada de Holy Wind Ah no Santo Santo Otro concepto Que está primando mucho 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 En este video Que les he puesto de ejemplo Es como la iglesia Y la gente Se está centrando En las personas Más que en Dios En los cultos Y todas las cosas Que uno hace en la iglesia No son para las personas No se trata de encontrarse Con los pastores O los líderes O que Ay el servicio Estuvo muy bueno Todos bailamos Y aprobimos Para nada La cuestión tiene que ser No la comodidad del hombre No crear o traer actividades Para la gente Nada de eso Si no yo voy a la iglesia Me encuentro con el padre Yo voy a la iglesia Hago un culto Para que su gloria descienda Yo me encuentro con él Y eso va a hacer Que sucedan Cosas sobrenaturales Esa tiene que ser Esa tiene que ser La finalidad De un culto Por favor Para nada es la comodidad El mismo cristianismo El mismo evangelio Es renunciar A uno mismo Morir A uno mismo Llevar nuestra cruz Todo Todo Nos indica A que el centro No soy yo Entonces Reunfoquemos eso Y hago una pausa aquí Para recomiendo Un libro muy bueno Que es Radical De David Platt O Platt Como lo digas Radical Por favor Por favor Por favor Lean ese libro Que también les va a transformar La vida Entendiendo que el cristianismo Es ser segundos Los otros Respiremos profundo Luego de haber visto Todo esto Todas estas cosas Y vayámonos A la palabra De Dios Es muy importante Que contrastemos Todo lo que hagamos En nuestra vida Con la palabra De Dios Porque hoy día Tenemos que Profundizar un poco más En este tema De Halloween Porque a veces Adoptamos costumbres Que ni siquiera Son nuestras Querido Ya sabemos Y tú sabes O déjame decirte Que el Halloween No tiene nada Que ver con nosotros No es una tradición Boliviana No es una tradición Latina Y no es una tradición Cristiana Para nada En realidad Los cristianos No deberíamos tener tradiciones Pero aún así Nosotros Queremos adoptar cosas Del mundo Y queremos adoptar cosas Que están pasando A nuestro alrededor Pero déjame decirte Que si has aceptado A Cristo Esto no puede ser Vamos a informarnos Un poquito Acerca de que es El Halloween Conocer un poco Debemos saber La historia Y todo No solamente Por cultura General Sino para defendernos Y para decir Realmente por qué Tener la convicción De por qué No lo voy a hacer Por qué no está bien Por qué no debo hacerlo ¿Ya? Pero no voy a hablar mucho De eso porque es un Megatema larguísimo Y yo quiero profundizar más En lo que dice la palabra Que lo que dice La gente de Halloween O los científicos O lo que sea Para eso Les voy a dejar un link Aquí abajo Que diga Información acerca de Halloween Lo que sea ¿Ya? Algo así Un link Para que ahí vean Todo, 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 todo Todo, todo, todo Lo que es el Halloween Para empezar Debo decirte Que esta es una tradición Celta Iniciada en Inglaterra En Europa Y en esos lugares Así bien lejitos De nosotros Y los celtas Hace muchísimos años Atrás Celebraban El Halloween Pero Que esa palabra Se ha traducido Tiempo después Porque significa Samahein Samahein Es el dios De la oscuridad Dios de la muerte Lo que hacían los celtas Era matar Hacer sacrificios animales Y con las pieles De los animales Colocarse eso Para espantar a los muertos Y hacer asustar A las almas Y a los espíritus Y que esas almas Vayan tranquilas A su reino Supuestamente Porque estaban vagando Por el mundo El mismo día Las brujas De la comunidad celta Se reunían Para hacer sus sacrificios Y lo mismo Pero también Para el diablo Esta fiesta Se festejaba El 31 de octubre Y significaba El año nuevo oscuro Pero tiempo 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 después No sé si les estoy Confundiendo más O que les estoy contando Pero espero que Me estén entendiendo Tiempo después La Santa Inquisición Ha habido Y todos No sé si todos Saben Por emoción Al colegio Entonces pasa eso Tiempo después En la Santa Inquisición Han empezado A quemar A las personas Que eran paganas Incluyendo a las brujas Incluyendo a los brujos Y cosas así La iglesia católica Decía Estos malditos pecadores No pueden hacer cosas Que no sean Católicas Los quemaban Han quemado Un millón 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 De brujas En venganza A años después Las brujas Han dicho El 31 de octubre Que es un día De los muertos Vamos a volver A hacer ritos En venganza Y vamos a robar A los niños Y hacer otro tipo De cosas Entonces hacían ritos Con personas Con niños Con animales En venganza Lo que les habían hecho Hace años atrás Ay Entonces todo Todo eso Ya Se ha ido juntando En una sola fiesta Que es Halloween Hay nuevos ritos Que están apareciendo Así disimuladamente En nuestra sociedad Y nosotros igual Como cristianos O no cristianos Como seres humanos Nos estamos adoptando Que son No sé Todo ese trauma Que hay por los vampiros Todo ese trauma Que hay por los zombies De Broken Dead Por todo ese trauma Que hay No sé Monster High Las bobitas Están con esas muñequitas Las series Y todas esas influencias Del lado oscuro Que de verdad No hay que ser extremistas Y decir Es pecado Te vas a ir al infierno No Pero mejor es no meternos En ese mundo Porque sabemos Que es algo más allá De lo que nosotros podemos ver Hay un mundo espiritual Y de verdad te digo Al hacer parte De todos esos disfraces Todas esas fiestas Buenas Disfrazadas de buenas Y muchas otras cosas Justo en esa fecha Estás participando De un culto Que ha sido pensado Y planificado Para Satanás O para Sáhain Que es el Señor de la muerte Entonces ¿Para qué hacerlo? ¿Para qué hacerlo? No entiendo No veo la finalidad De Uy Dice la palabra Todo me es listo Pero no todo me conviene Así que a continuación Como te dice Dice la palabra Voy a darles Muchos, muchos, muchos Versículos Para que nos respaldemos En esto De lo que es El mundo espiritual Luz versus timidez Ahora sí Debo decirte Que si tú has decidido Ser cristiano Es porque Has decidido Adoptar todo Lo que dice En la palabra de Dios Y seguir los pasos De Jesús Y otras cosas Entonces Ya de antemano Debes saber Que las cosas del mundo Ya no te deben interesar ¿No? Eres nueva criatura Dice la palabra Que las cosas Son hechas Todas nuevas A partir de que tienes A Jesús Las cosas viejas Han pasado Ahora todas son hechas Nuevas Dice la palabra Entonces Nuevas ¿Qué quiere decir? Que si antes te criaron De una manera Que si es tu cultura De una forma Que si Te tratan miles cosas Que podemos decir Tu nueva cultura Es la del reino de Dios Tu nueva mentalidad Tiene que ser la de Cristo Tu nueva guía Debe ser la palabra Y entonces Ese es el cambio Que tú tienes que hacer Ahora en tu vida Entonces el Halloween En ningún momento Aparece en la palabra de Dios De ahí Solo partir de ese simple hecho Ya debes decir Pensarlo Si debes o no Hacer Participar o no Llevar a tu hijo o no Disfrazar a tu hijo o no Disfrazarte tú o no Y ver qué cosas Debes hacer Está en Romanos 12 2 Que todos conocemos esto Y dice No os conforméis A este siglo Sino transformaos Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál sea la buena voluntad De Dios Agradable y perfecta No debemos conformarnos A este siglo A las cosas que nos trae Esta tierra Sino realmente Agarrar esto Y realmente Confrontarlo Y leerlo Y que nuestro entendimiento Sea renovado Y digas Realmente estas cosas Tienen nada que ver Con lo que yo quiero Con mi visión Con lo que Dios quiere para mí Y Ay pero un día Realmente un día Te hace perder mucho En el reino de Dios Un día que lo uses En una fiesta Un día que lo uses Disfrazarte Te hace perder mucho Que puedes agarrar En una hora De renovar tu entendimiento O leer la palabra Y ese tipo De Cosas Si no te ha quedado claro Te digo un versículo más Que también es importante Que lo conozcamos Está en Efesios 5 Del 6 Para adelante Nadie os engañe Con palabras vanas Porque por estas cosas Viene la ira de Dios Sobre los hijos De desobediencia No seáis pues Partícipes Con ellos Porque en otro tiempo Erais Tinieblas Más ahora Sois luz En el Señor Andad como hijos De luz Chicos La motivación Por la cual Hacemos este video La motivación Por la cual Debemos cambiar De actitud Respecto a lo De Halloween No tiene que ser Un castigo Temor Un pecado Al castigo De Dios O todas esas cosas Simplemente Tiene que ser movido Por el amor Que tenemos a Dios Ese amor El cual nos ha rescatado De esas tinieblas En las cuales Estábamos antes A la luz Ese amor Que ha dado Todo por nosotros Y pensar siempre Yo soy segundo Como es una frase Típica En nosotros Los cristianos Realmente Yo soy segundo Jesús Cristo Lo que Él dice Lo que Él me ha enseñado Lo que Él cree Que es lo mejor Para mí Es lo primero Y no se trata De mí De darme comodidad En la iglesia De darme Nuevas tácticas Y cosas Que ya hemos hablado Antes Sino se trata De qué quiere Dios Recibir Qué tipo de culto Qué adoración Si realmente importa En los cultos Hacer actividades Si realmente importa Hacer fiestas O si realmente importa Encontrarme con Él Y que Él sea el centro Nada más Lo otro Que te puedo decir Es que Te importe Y la motivación Sean las bendiciones Y lo que es el reino de Dios El reino de Dios Es una isla La cual el Señor Tiene preparada Para nosotros Y es como si nosotros Quisiéramos A ver Qué hay en la otra isla Hay cocos Hay árboles Y otras cosas Pero en tu isla También hay esas cosas Entonces En el reino de Dios Tenemos muchísimas cosas Que nosotros estamos perdiendo Por mirar las otras islas Los otros lugares Querer las otras frutas O lo que sea Como ha pasado Desde un inicio Siempre Es nuestra humanidad Es normal El querer otra cosa No toques este árbol No esto No importa Ahora te digo En serio Que luches Por las cosas del reino Que lo que te importe Sean las bendiciones Los dones espirituales Los frutos del Espíritu Santo Las cosas que te estás perdiendo Lo mismo Un niño Es lo que tiene que saber El niño Desde chiquito Dice la palabra Instruye al niño En su camino Y cuando fuera grande No se apartara de él Entonces Si tú desde ahorita Le explicas a tu niño Que es mucho mejor Las cosas que tiene El señor del reino Y él va a experimentarlas Desde chiquito Las cosas increíbles Que Dios tiene Para su vida No va a necesitar De un disfraz No va a necesitar De otras cosas Que el mundo Le ofrece Espero me haya entendido Larguísimo el video Yo lo sé Pero tenía que decir Muchas de estas cosas Y quería realmente Hacerlo a tiempo Justo este día Tal vez lo hubiéramos subido antes Pero espero que te sirva Y te bendiga Porfa, porfa, porfa Si has sentido Que esto te ha aportado En tu vida Si te ha hecho crecer Un poquito en tu vida espiritual O has recibido algo Dale like Compartí